¡Suscríbete al canal! 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 De ahí ya el salto fue a PlayStation 1, que esa es la que me voló la cabeza ya del todo. Te saltaste la 16 entonces, 16 bits te lo saltaste, ni Super ni Mega. Sí, sí, en mi casa nos saltamos los 16 bits, llegaron después, cuando me puse a coleccionar, entonces llegaron, dije, ostras, mira el Sonic, me regalaron una Mega Drive con el Sonic y tal, y como, ostras, qué guapo esto, cómo no voy a tener también esto otro y tal, y lo mismo, fui haciendo pelota. Pero sí, dimos el salto directamente a los 32 bits, y la PlayStation 1 posiblemente es la consola que llevo ahí en la patata, porque el echado de horas, he exagerado. ¿Se ha relacionado con eso? Si te dijeran, oye, ¿te puedes llevar o puedes jugar a una última partida antes de morir a una consola? ¿A qué sistema cogerías? Sí, 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 sería PlayStation 1. Aparte porque así es una duración intermedia, ni las burradas de hoy en día, ni algo tan efímero como un arcade que en 20-30 minutos... Es verdad que tienes razón, que PlayStation tiene ese punto, que tienen los juegos profundidad, ¿no? Tienen un poco más de esencia. Sí, al final, es que ahí fue, con PlayStation 1, más incluso que con Nintendo 64 para mí, yo creo que los juegos dieron un salto ya no solo en potencia, calidad y todo eso, sino a nivel de planteamiento, son juegos mucho más adultos. Sí, también estoy de acuerdo. Son juegos que han envejecido muy bien, yo creo que también por eso, porque a pesar de las limitaciones técnicas de la época, transmitían sensaciones muy adultas, historias muy complejas... A veces más cinematográficos, ¿no? Mucho más novelas, una cosa más entreteniente. Se podía jugar más ya, exactamente, ya no era solo un juego tonto de superar X niveles, sino que... Y también el arcade, la sensación arcade, como decías tú, de dos botones y tal, ya fue quedando también muy atrás, ¿no? Ya habían juegos, pero ya la cosa se volvía un poquito más complicada, más de integrarte tú con el juego, ¿no? Más personal. Y lo mismo que te he dicho, si tuvieras que elegir un juego o un top 3 de juegos que jugar antes de morir, últimas partidas... Uff... Es complicado, ¿eh? Es complicado, a ver, hay muchos juegos, pero... A ver, obviamente creo que me pondría Metal Gear Solid posiblemente en el 1, aunque tengo que decir que reñido estaría... Estaría el Metal Gear Solid de Game Boy Color. ¿Sí? Por extraño que parezca, me parece un pepinazo de juego, muy infravalorado, pero es un pepinazo de juego que parece mentira que quepa en un cartucho de Game Boy Color. Con una historia que, bueno, quitando lo único malo que puede tener que es la traducción del juego, la localización del juego al español, que bueno, por lo menos la tenía, pero la traducción era bastante churra. Entonces, quitando eso, la historia que tenía era bastante compleja, enlazaba muy bien también con el primero de MSX, tenía unos jefes también bastante originales, un Metal Gear que me parecía también chulísimo, el modelo de Metal Gear, el Gander, creo que se llamaba... ¿Ese es inédito? ¿Ese no se ha aportado luego o antes? No, no, no se ha aportado en ningún sitio, o sea, es única y exclusivamente de Game Boy Color, y aunque, bueno, aunque generalmente se considera un off-topic, o sea, un spin-off, el juego no es parte canónica de la saga, sí que la puedes llegar a considerar incluso parte canónica de la saga, hay un, no quiero hacer spoiler, pero hay un pequeño mensajito luego por ahí que te da a entender ciertas cositas. Me está despertando la ansia, voy a ir a por él ahora, ¿eh? Ya te digo que para mí es un juegazo como la copa de un fino, o sea, además es que es largo, para ser Game Boy Color es largo, tiene muchas fases, es muy entretenido, al final es Metal Gear Solid en 2D, un poco con la perspectiva que tenían los dos MSX, con unas animaciones muy curradas y demás, muchas misiones VR, luego secundarias, luego misiones extra para rejugar lo que es el juego, pero con objetivos distintos y... No tenía ni idea de que podías tener tanta calidad ese juego, la verdad, o sea, siempre he estado ahí, pero nunca le... Bueno, me gusta mucha, ¿eh? Ah, pues me lo miraré. Mucha, mucha, la verdad es que a mí me gusta mucho. Seguramente me siga quedando en el top 1 con el Metal Gear Solid de PlayStation 1 por el doblaje que me... Claro, eso es una cosa también, lo que decíamos antes, ¿no? Era nuevo, ¿no? Un poco todo lo que vino con Metal Gear Solid 1 era como por una película. Entonces, ¿de esos dos te pillarías o te pillarías Metal Gear Solid? Sí, creo que al final el Game Boy Color se llama también Metal Gear Solid a secas, en Japón se llama Ghost Babel, pero sí, me quedaría con el de PlayStation 1, yo creo, y detrás irían... Si me soy fila a lo que he dicho antes, de que me llevaría la PlayStation 1 como consola para echar la última partida, diría otros dos de PlayStation 1, y seguramente diría Resident Evil 2 y Dino Crisis. No sé si el 1 o el 2, porque ambos me gustan. El 1 era un juegazo, tío. Bueno, yo es que recuerdo más el 1, pero igual es nostalgia también. No, no, el 2, a ver, el 2 es que cambió muchas cosas. Yo lo disfruté mucho también porque lo fui de crío y, no sé, tenía mucho de acción y, aún así, siendo crío, pues ya te cagabas, te ponías nervioso con tanto dinosaurio, acostumbraba a Resident Evil o al Dino Crisis 1, que te salía uno o dos enemigos a la vez, de una te encontrabas con docenas de ellos y era como, ¡guau! ¡Qué nervio! Es como cuando salió Resident Evil 4, un poquito lo mismo, ¿no? Estabas acostumbrado a un par de zombies o tres. Al de siempre, ya que yo era... Claro, de una te meten todo eso y, aunque no es de terror, te ponía de los nervios un poquito porque te abrumaba. Pues un poco sentí lo mismo con el 2 y lo disfruté bastante también, pero sí que es verdad que el 1... El 1 era muy chulo, tío. El 1 era especial. A mí me hacía un poquito de oxígeno, ¿no? Algo como un poquito diferente también. No sé, estaba muy chulo. Era Jurassic Park, el videojuego de Jurassic Park que todos queríamos. Sí, 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 sí. El que nunca llegó. Y ya saltando al tema de coleccionismo, que entendemos que sí que no, sí que eres coleccionista. Lo que decías, ¿cómo te definirías? ¿Tú eres un coleccionista nostálgico por inversión o eres muy purista? ¿Tienes alguna plataforma, por ejemplo, sagrada que digas, en esa plataforma lo quiero perfecto los juegos o voy a por ella principalmente? No, no. No soy purista en ese aspecto. O sea, soy... Me considero un coleccionista práctico, que es lo que digo. Hay cosas que a lo mejor podría haberlas tenido o podría tenerlas, pero que he pasado por... Porque es que aparte de que ya tengo la edición peta... Que roza el absurdo, ¿no? Entiendo. A mí me pasa igual, ¿eh? Claro, roza el absurdo y no les daría uso. Yo cuando la gente ahora que salen juegos de Switch o de lo que sea y se van comprando las ediciones coleccionistas, de todo lo que sale, es como... Lo hicimos totalmente. Yo, mira, me compro muy poca. Me compré el Skid y por pura nostalgia por lo que fue mi primer juego. Y luego me da hasta pena, tío, porque lo pongo ahí y lo he jugado cinco minutos y no lo... O sea, es que no lo disfruto nada. Prefiero comprarme uno realmente un retro o hacerme con un retro. Y yo qué sé, esa esencia antigua me hace emocionar más, ¿no? Que algo nuevo... Sí, no sé, la sensación de poner el cartucho y demás. Además, las teles de tubo me gustan mucho, porque ahí ves que tengo el mostrenco ese. Y tengo otro aquí delante, de hecho, para los directos. Pero, ya digo, me considero un coleccionista práctico en cuanto que, oye, mira, si tengo únicamente el cartucho del juego, me da igual mientras lo pueda jugar. Sí que es verdad que puede haber ciertos juegos en concreto que sí que me gusta tenerlos completos. En concreto, por ejemplo, es el que te he dicho, Metal Gear Solid y Game Boy Color. Ese me hice primero con el cartucho, me lo vendieron por un euro en su momento. Lo quemé, me lo pasé en todos los niveles de dificultad, vamos, lo trillé. Y viendo que lo jugaba tanto, llegó un momento que dije, lo tengo. Además, como tengo la colección de Metal Gear a la posta, ese sí que lo tengo que tener completo. Y ese me lo compré completo. O los juegos de PlayStation 1, que al final, quieras que no, son discos, son más delicados. Entonces, ahí siempre intento tener la caja en buenas condiciones. El cartón es lo que realmente se hace más difícil, ¿no? El cartón es lo que es más jodido. Exactamente, eso... Pero bueno, ahí ya digo, como lo que importa para mantener el juego es el cartucho. Y que lo mantengas bien en un sitio bien afilado y todo eso, que no le entre polvo a lo que es ya los pines y demás. Me ha gustado la definición de práctico porque al final es eso, ¿no? Es decir, bueno, hasta donde te compensa y tú mismo te regulas, ¿no? Claro, si no te has una buena opción de tenerlo completo, pues te lo haces, ¿no? Y hay alguna saga o lo que decíamos, ¿no? Quiero tener todos los Metal Gear o quiero tener lo que sea, los Metal Slags de lo que sea, ¿no? No sé, o sea, algo así que te estés haciendo, los Resident Evil, no sé. Algo que te hayas enfocado en una saga o no. Principalmente en Metal Gear, tengo ahí una balda aposta. Esa de ahí, o sea, es principalmente... Está todo entera de Metal Gear. Esa entera de Metal Gear. El de esto, ¿no? Un homenaje a Metal Gear, ¿no? Sí, es un pequeño altar que tengo ahí, sí. Y aparte de eso, a ver, tengo... La mayor parte de los Resident Evil también los tengo, pero sí que es verdad que ahí no me he enfocado tanto porque había títulos que me han gustado menos, aunque los tengo igualmente. Pero bueno, no es... O sea, aunque es una de las salas que más le he dado también, no tengo el mismo afán por tenerlo todo que con Metal Gear. Entonces, diría que principalmente esa. Aunque ya digo que de otras tengo también bastantes, de Metal Gear y Dino Crisis, y más tengo prácticamente todo lo que ha salido, pero no tengo su huequecito ahí, sino que los tengo ya cada uno con los sistemas. O sea, Metal Gear y el resto, ¿no? ¿Y hay algo ahora mismo que tengas en mente? O sea, ¿hay alguna cosa que digas, hostia, voy detrás y antes de otra cosa me voy a ir a por eso? No, porque la verdad es que llevo ya un tiempo en el que no estoy ya comprando tan activamente cosas retro, porque considero que tengo casi todo lo que yo quería tener, que es lo que decía al principio, conservar de lo que quiero poder jugar la experiencia original cuando me apetezca. Así como siempre lo llamo mi plan de jubilación, cuando me jubile, entonces cogeré todo eso e iré... Todos pensamos un poco eso, ¿eh? Yo pienso igual, este me lo pasaré ya cuando me jubile, me dedicaré a pasarme todos estos. Pues más o menos tengo ya todo eso, pero sí que es verdad que aún me faltan cosillas por ahí, que si alguna vez me sale la oportunidad de pillarlas a buen precio, lo haré. Como por ejemplo, Nimar y Criatures 2, tengo el 1, y el 2 me gustaría tenerlo en PlayStation 1, pero se ha disparado de precios. Una de esas cosas que la tenía ahí en el carrito de varios sitios, ya habéis visto ahí en el nivel y tal. Se da más rabia aún, ¿eh? Se da más rabia aún, ¿eh? Los que llevamos un poco de tiempo en esto da mucha rabia, porque por ratas, tío, a mí me ha pasado también, que siempre he sido un ratero coleccionando, pues no tiene dinero, claro, pero... Y siempre estás ahí, y si te lo olvidé hace un año a 60 euros, y ahora está a 200, ¿sabes? Te da rabia. Este es uno que siempre lo había visto ahí como que, bueno, está ahí. En algún momento ya me lo pillo, porque sé que está ahí. Pues no pensaba que estuviera muy disparado, la verdad. No pensaba que fuera... Ahora ya a menos de 100 euros es imposible verlo. El de PlayStation 1, donde sí que sigue estando medio barato, es la edición de Dreamcast. Entonces a lo mejor lo acabo comprando para Dreamcast, que todavía se puede ver a precios razonables. Era una versión bastante buena también. Sí, era una versión bastante buena. De hecho, la primera vez que lo jugué fue en Dreamcast. Lo que pasa es que yo al que le eché horas fue en PlayStation, y ya como tengo el uno en PlayStation, pues me habría gustado tener los dos de PlayStation 1. Pero igual lo acabo comprando en Dreamcast, sí. Y al hilo de eso, tu colección tienes muchas cosas. ¿Tú conservaste lo que tenías de pequeño o así? ¿O hubo un momento en que te deshiciste y luego tuviste que volverlo a recuperar, como lo ha pasado a mucha gente también? No, en el aspecto de juegos retro, la verdad que creo que tengo... O sea, todo lo que ya tenía yo de inicio, creo que lo tenía además... Pues como te digo, al final solo tenía de crío a crío la NASA, que de hecho eso ya es más bien de cuando mi hermano era pequeñajo y yo cuando nací pues ya estaba en casa. Y después de eso la PlayStation. Y de PlayStation es que en su momento, aunque me duele decirlo, solo teníamos un juego original, que sí que lo tengo aquí. Sácalo, sácalo ahí. ¿Qué es este? Es el River City 4. Era muy chulo. Ahora es que le eché, así está la caja, ya ves que tiene aquí, está pegada con pegamento y todo. Tira hasta desgaste ya el CD, ¿no? Ah, ya... Vaya, y tengo incluso el demo, bueno, y esta partida ya por aquí, o sea... Está más abierto ya, todo, todo. Tiene bagaje. Pero eso es lo que... Era el único juego original que tenía de PlayStation. PlayStation... No sé si a ti le pasaba eso, pero cuando la pirateabas también lo desvirtuabas un poco, porque yo me acuerdo cuando ya pirateé ya ni jugabas, porque probabas los juegos, tenía tantos que ponías una idea a la mierda, esto es difícil, fuera, pongo otro, ¿sabes? De hecho, tuve ahí un renacer, eso me pasó con PlayStation 2, porque con PlayStation 2 seguí un poquito la misma estela que con la 1 y llegó un momento, además, te voy a decir con cuál concretamente, que detenerlo todo y decir unas navidades. Mira, va a salir este juego y lo quiero, pero no lo quiero pirate. A mí, esto que le dije a mi madre, esta navidad me regaláis esto, pero solo esto original. Porque lo voy a valorar, ¿no? Resident Evil 4. Sí, y fue el Resident Evil 4. Y a partir de ahí ya... Yo lo defiendo como de mis favoritos. No me atrevo a decir el favorito porque la gente se te tira encima, pero a mí me encanta, tío, Resident Evil 4. Yo no digo el favorito tampoco, pero yo lo disfruté mucho en su momento. A mí me encanta. En su momento yo le eché un montón de horas. Y es lo que digo, cogí ese y le eché un montonazo de horas y dije, a partir de ahora lo que me vaya comprando va a ser original, van a ser menos cosas y las voy a disfrutar más. Sí, sí. Y así lo siento. Es un poco lo que decíamos. Ahora, ¿no? Que en juegos actuales te puedes comprar un montón, pero a veces disfrutas más, ¿sabes? Puedes ir a Media Mark y tienes un montón de juegos de Play 4 súper bien de precio, pero luego, al final te compensa mejor más comprarte uno de Super Nintendo que te da la ilusión, ¿no? No sé. Sí, sí, sí. Y ya digo, bueno, los que sí que conservaba eran los de Game Boy Advance y Game Boy Color que en su momento tuve una Game Boy Advance que me regalaron por la comunión que la verdad que le tenía muchas ganas y esa sí que lo conservé todo. De hecho, la consola en sí la tengo por ahí un poco despiazada porque la pantalla la tengo rota y quería darle un lavado de cara como hice hace poco también con la PSP y lo mismo PSP que también le eché mucho pues lo tenía todo original pero de lo que es retro es que tenía pocas cosas originales en su momento y lo que me tocó fue conseguir todo lo que... Claro, conseguir todo lo que yo jugaba pero para tenerlo original y poder jugarlo de forma original y por suerte cuando empecé las cosas no estaban tan alocadas como están ahora y muchas de las cosas que tengo ahí en su momento algunas a lo mejor lo que más caro pude llegar a pagar a lo mejor eran 40 euros por un Resident Evil 3 Nemesis por ejemplo que la edición ese juego en español salieron pocas copias por lo que sea y estaba difícil de encontrar y eso es de lo más caro que pagué en su momento y ahora te pones a mirar hoy en día y estas cosas desorbitas. Relacionado con eso tengo dos que van a lío o sea una es que cuál es la locura que recuerdas o tanto haber pagado o haber hecho por conseguir un juego si recuerdas alguna por ejemplo hay un capítulo que hicimos de tus recdotas que no habrás visto pero te invito a verlo y era que unos colegas pues a uno iban a comprar un juego en Wallapop y a uno le dio un cólico pero estaba tan ansias por el juego que dice me tiro aquí y venlo a buscar tú y se esperó en el coche dándole el cólico y luego se fueron urgencias bueno hay de estas hay varias yo acabé en un coche de policía que me vendían un copión de Super Nintendo ¿en serio? sí tío me dice el tío estoy aquí y tal en Barcelona había quedado en plaza no sé si está en Barcelona pero en plaza Cataluña que es bastante céntrico ha sido de la Rambla y el tío me dice párate con el coche que no hay problema y bueno me paro yendo voy a fila he ido súper céntrico y me dice bueno voy para allí y tal y ahí esperando en el coche y para un furgón de estos de como de antidisturbios y abre la puerta ven ven que soy yo tal igual y me meto allí con un montón de policías y está aquí el copión no sé qué y digo hostia cosas tan alocadas no pues lo típico de salir corriendo con el coche uy que este dice que me lo vende y cuando estaba en Madrid y sí que iba a hacer algunos viajes para conseguir alguna cosa no muy caras en general ya digo normalmente es que había comprado cuando estaba a tope coleccionando la cosa no estaba tan loca como ahora o sea realmente empecé a coleccionar relativamente pronto y la verdad que no estaba la cosa tan alocada ¿qué año calculas tú? ¿tienes idea más o menos de cuando? a raíz de 2008 por ahí creo que empecé parecido yo igual un pelín antes pero claro esa era la época chula porque la gente no o sea no se valoraba en general la gente se deshacía de muchas cosas claro esa era la época en la que tú te podías pasar un cash converter y llevarte un Final Fantasy 7 por 10 euros yo dejé tantas cosas tío que ahora me arrepiento y una Mega Drive por 6 euros con caja cosas así sabes que hostia no lo quería nadie era como antes de tirarlo por suerte esas no me dejé muchas cuando veía cosas así tan baratas suerte que podía por ejemplo un Pokémon amarillo completo en caja por 5 euros el Final Fantasy 7 por 10 o así un Golden Sun el 2 de Game Boy Advance completo por 5 o 6 euros creo que fueron también cosas así le pasamos por el cash converter qué maravilla y cosas así el cash converter era muy guay porque además era entretenido cada día si ibas pasando yo me acuerdo que tenía uno al lado del instituto a mí me conocían a mí me conocían allí hombre Rescue tenemos aquí lo tuyo casi muy bien tío y al hilo de eso también qué opinas un poco de la situación actual has dicho que crees que realmente hay una burbuja cómo le ves el futuro a medio plazo a esto no lo sé es que la verdad es que está complicado no lo sé al final creo que no va a explotar la burbuja quizá por una razón y es que al final estas cosas están limitadas ya es decir la mayoría de ellas y sobre todo las más sobre todo las más de nicho más especiales sí lo más icónico ya está no van a salir más unidades esas son las que hay y de hecho lo único que puede pasar es que se deterioren algunas o dejen de funcionar otras entonces como cada vez va a ser más complicado aunque deje de haber coleccionistas quiero decir que vaya bajando el número de coleccionistas es que es verdad que ya se les ha dado un valor y es difícil que caiga claro como ya no van a salir más el precio puede bajar un poco tal pero creo que no va a volver a lo que estaba antes ya nadie lo va a tratar eso como basura que era lo que pasaba entonces creo que no va a volver rodeando bueno sí estoy de acuerdo sí que es verdad que ahora tenemos a las grandes marcas sacando partido de todo ello tirando la nostalgia tirando la nostalgia tirando todo esto sí que a mí me parece a ratos mal y a ratos bien porque toda la gente que no puede permitirse el lujo de coleccionarlo de verdad pues oye tiene ahí el que tenía su Super Nintendo pues ahora tiene la Super Nintendo Mini y puede tener un poco una experiencia parecida a la que tenía en su momento vista en un televisor actual además Nintendo creo que sí que hace las cosas con bastante calidad en general pero lo que pasa es que los precios de hoy en día y Nintendo ya digo que aún aún la perdono porque en general tienen mucho mimo con todo lo que hacen claro Nintendo es un poco la vieja esencia parece que son los únicos que mantienen un poquito eso pese a que a nivel económico pues están un poco todavía en otra onda pero luego te ves ya que si el Commodore 64000 la Playstation Classic y todas estas cosas que son despropósitos ya y qué opinas también es un tema un poquito peliagudo de las repros por ejemplo hablando de este tema del mercado actual que todo el mundo intenta sacar tajada cuál es tu opinión ahí a ver no sé a qué te refiero en concreto si hay gente que intenta o sea tu opinión de repro lo ves cómo lo ves que se estén haciendo repros y cada vez más hagan estas ediciones especiales como bueno lo que ellos llaman edición especial como que hacen un mapa o una no me parece mal no me parece mal que lo hagan lo que pasa es que a mí por ejemplo no es algo que me llamo quiero decir a ver está muy bien y sí que es verdad que si al final tienes tu sistema original y le das mucho uso a tu sistema original y hay algún juego que te falta y resulta que está súper caro pues oye te pillas una repro y por lo menos juegas el juego de forma más o menos original la experiencia es la misma pero con un cartucho aunque sea repro pero bueno por lo menos estás jugando en el sistema original que es un poco la gracia en la tele de tú entonces lo veo bien no es algo que ya digo que a mí me entusiasme porque realmente no suelo he pillado alguna vez algunos por curiosidad pero no suelo jugar en cartuchos repro pero ya digo me parece bien porque habrá gente que tendrá a su público otra cosa ya es pues no sé obviamente que con esto puedan tratar de timar a gente o las supuestas ediciones especiales que sí que a ver está chulo porque al final te ponen muchas cositas que le dan valor es algo que está haciendo el tipo yo opino así es como si te compras un Ferrari de cartón y dentro hay cualquier otra cosa te estás engañando a ti mismo en realidad sí vamos yo a mí no le encuentro mucho sentido y vuelta a lo mismo porque a lo mejor si es algo que una saga que te gusta mucho y tal y dice mira es que se la han currado mucho la edición aunque no sea original está muy cuca la quiero tener para ponerla ahí y que se vea bien la cosa es que vuelta a lo que te he dicho antes es que veo que la gente últimamente cualquier cosa que ponga edición coleccionista especial o lo que sea se tiran como locos y es como al final nada más que para acumular cajas yo eso es algo que no comparto puedo llegar a entender pero no comparto bueno yo opino igual el tema red es mínimamente respetable yo no lo no lo apoyaría en la vida y creo que para jugar como dices tú también puedes usar un Everdrive por ejemplo una cosa así pero bueno cada uno lo que quiera mientras no timen el problema de eso es que claro siempre hay siempre de esto a río revuelto ya sea la gente que empieza a mezclar que si caja original insert custom no sé qué esta terminología y te intentan pillar por ahí y bueno yo creo que en plan coleccionismo también ya vamos a ver un poquito de tu vertiente ahí y nada vamos un poquito ya para acabar un poco a hablar de tu canal tú empezaste si no me equivoco hace nueve años o algo así puede ser nueve diez he mirado tu vídeo más antiguo sí 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 voy a hacer diez años creo que en octubre de este año que era una una revista ¿te acuerdas del primer vídeo o no? sí la soy tran sí no eso un clon de un Atari ¿no? es eso ¿no? sí 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 es un clon de un Atari de 2600 ¿y qué te motivó a hacer un canal? o sea recuerda si fue algo de un día para otro que dijiste me voy a hacer aquí voy a intentarlo lo llevaba lo llevaba tiempo macerando por un lado yo veía a la gente cuando hacía por ejemplo que hacía unboxings o cualquier cosa había comentado y todo eso yo decía no sé cuando yo compraba algo para mi colección o cuando no sé cualquier cosa que me llegaba sentía la necesidad de compartirlo con la gente no tenía mi círculo cercano tampoco ni tengo realmente a ver tengo ahora ya sí que te conozco mucha más gente y tengo amigos también con los que compartir las cosas y eso pero en ese momento no tenía a nadie así cercano con el que decir ¡buah! fíjate compartir afición ¿no? sí o sea por ejemplo a mi hermano le gustaban todos los juegos y tal y cuando tenía tiempo y tal podíamos echar alguna partida pero no tenía alguien con quien compartir ¡buah! mira esto que me he encontrado que lo han tirado mira todo este tipo de cosas no tenía con quien compartirlas entonces tenía ahí un poquito esa necesidad y luego eso que el hecho de los unboxings a mi me gusta mucho también compartir ese momento de abrir la caja de algo nuevo que te has comprado me parece un momento chulo no sé en el que vas comentando muchas cosas todo lo que vas viendo y eso me gusta compartir y es una excusa también ¿no? es una excusa también para hacerlo ¿no? porque a mi me pasa ahora yo no tengo una que ver contigo de tiempo ni de experiencia ¿no? pero me gusta por eso hostia me han traído para navidad 4 o 5 juegos pues me mola porque lo abro investigo un poquito el juego ¿no? lo comentas un pelín claro, claro, claro por una parte también de una forma de disfrutarlo tú ¿no? te obligas a disfrutarlo de alguna manera ¿no? de hecho sí para mi potencia el disfrute de todo ese asunto entonces tenía siempre un poco ese latente ahí luego aparte empecé a seguir unos años antes un año o así antes a Landry Video Game Nerd no sé si lo conoces sí y me gustaba mucho su formato hombre me daba un poco de pena y de dolor cuando veía cuando se cargaba ciertas cosas aunque luego también es verdad que no todo es lo que parece ser cuando lo enseña había ciertos montajes ¿no? en algunos momentos sí en otros simplemente eran pues algún sistema o algún cartucho que ya no funcionaba o del cual había un montonazo y sí se lo cargaba de verdad pero bueno el caso es que me parecía un formato muy divertido y muy didáctico en realidad porque al final acababas aprendiendo un montón de todo lo de todo lo de la época de los 8 y 16 bits sobre todo entonces me gustaba mucho porque era parte de mi afición no conocía muchos más cosas muchos más canales o medios con ese tipo de contenido y la verdad que lo disfrutaba un montón y empezaba a ver que no había así nada no había tanto contenido de ese estilo en español y dije oye ¿por qué no intentarlo? muy bien y te ha ido bastante bien ¿no? y hablando de eso no me quejo está muy bien yo ya te digo me parece como he dicho al principio un canal en el que se destila sobre todo nostalgia sin grandes tal ni siquiera muy enfocado a la monetización o al hablar de compras y ventas sino que es un canal bastante simplón de videojuegos con amor a videojuegos ¿no? sí y bueno y ahora cada vez a más cosas porque de hecho precisamente por eso tampoco crezco mucho más al final me dedico a enseñar mis aficiones a juegos de mesa ahora estoy mucho con los juegos de mesa he estado también mucho con realidad virtual pero bueno esas tres cosas sobre todo entonces como cada vez voy haciendo una cosa es difícil consolidar a mucho público con eso pero es que me da igual al final sí que tengo unos cuantos ahí que disfrutan cada cosa acá pues les gusta tiene los mismos gustos y al final es divertirte entretenerte tú ¿no? como decíamos y intentar entretener que al final eso se transmite yo creo cuando tú te estás disfrutando se transmite ¿no? y hablando de eso de la virtual tu vídeo más visto también ¿sabes cuál es? sí creo que es el del andador con el GTA V sí eso eso ¿cómo surgió esa idea? o sea ¿ya sabías que eso podía petarlo? o probaste y viste que es una locura o sea lo hice simplemente porque me gustaba quería probarlo o sea simplemente quería o sea de hecho todo el tema de la realidad virtual fue igual yo no tenía ni un chavo y cuando se estaba montando todo el tema de las primeras Oculus Rift el Merkit de desarrollo que luego al final me acabé haciendo con uno pues vi que realmente el tema era bastante tonto era una pantalla con dos lupas y bueno dos lupas y pronto dos lentes de aumento y y un sensor de un giroscopio vaya para lo que es el giro de la cabeza antes no había ni traslación ni manos ni leche entonces como todo eso era tan simple eso se lo enseñó a mis padres y le dije oye yo puedo construir uno de estos y me gustaría probarlo si me si me lo sufragáis lo construyo para para probarlo así podéis probarlo todos y para mí es un proyecto que estaba estudiando en ese momento en mi ciclo de desarrollo web que soy desarrollador web y le dije oye así si me lo sufragáis iba a ser un poquito como un proyecto y me pagaron los componentes una cosa así la pantalla más tal porque al final de sensor usaba el móvil un precar con pluma para montar porque invitamos a invitamos a todos los que nos estén viendo que vayan a verlo pondré el enlace ahí en la descripción pero es una locura o sea te hiciste como una especie de soportes de arnés así para como limitadores una vez que tenías visual casero lo siguiente que vi es que había ya otra empresa también que estaba trabajando en eso precisamente en un andador y dije Dios eso ya es la inmersión máxima tengo que probarlo también y mi padre que es muy manita así con carpintería obra y demás le dije oye esto que lo tengo así medio diseñado antes de empezar había programado ya el sensor que iba a usar que era un remote vaya me lo ataba a la pierna hizo un script y eso lo llevaba básicamente a inputs del teclado y cuando ya tenía eso que funcionaba le dije a mi padre oye si construimos esta estructura con esto ya es andar de verdad y la verdad que nos pusimos estuvimos ahí un par de semanas con ello y funcionó luego le hicimos un par de mejoras le hicimos una mejora para poder sentarme realmente que me pudiese sentar para cuando jugaba cosas como GTA poder sentarme levantarme y todo eso eso mi tío que es herrero me hizo la pieza que yo necesitaba para el cinturón para poder sentarme sin caerme al suelo te sentabas como en el coche el vídeo de este Grand Theft Auto V en concreto te sentabas y girabas incluso el arma con el Wiimote ese ahí ya fue mejorar aún más el Wiimote ahí llevaba dos Wiimotes uno con la mano con un shock yo no sabía ni que todo eso era posible de ninguna manera pero vamos es una maravilla entiendo que tenga tantas visitas la verdad y ¿cuál crees que es tu mejor vídeo con el que más disfrutaste haciéndolo? he disfrutado con mucho la verdad es que he disfrutado cada vez que hago uno siempre digo este, este es el mejor cada vez que hago uno este es el que más lo que pasa es que sí que es verdad que hace ya tiempo que no que no me trabajo vídeos así porque la verdad que cada vez tengo menos tiempo libre aunque me gustaría hacer alguno más y tengo algunos pendientes algunos en el tintero por ahí que en algún momento tendría que hacer pero no sé he disfrutado con muchos posiblemente el de consolas originales US Clonicas 2 creo que creo que ese es uno de los que más he disfrutado y el último que hice el de Sega Saturn también lo disfruté un montón porque además ya tenía mejor equipo ya tenía la cámara que uso ahora además y la verdad que cuando lo veo me pongo a ver los saltos y digo Dios, es que este además se ve bastante bien o sea por lo menos es un trabajo redondo claro sí, además que casi siempre en los anteriores veía alguna cosita al final que decía uy, esa parte aquí no la he editado bien se ve aquí transparente no sé qué y en este último después de verlo a veces creo que creo que tiene pocos fallos ¿no? que envidia tío yo a veces ni los veo o sea tengo tan poco tiempo que los subo y después digo hostia si aquí se oye la voz con eco eso me ha pasado a mí exactamente muy bien y recuerdas el item o lo que sea lo que has enseñado que más te haya haya emocionado más te haya gustado ya no como vídeo sino que me encantó porque enseñé una cosa rarísima o creo que era especial para mí no sé algo que recuerde así tengo varios a ver la primera vez que fui a una feria que fui al Retro Madrid allí vi el Virtual Boy que ahora tengo uno que yo no me lo había pensado hace unos años pero cuando lo vi fue como Dios fíjate esto mira que lo he probado he visto aquí el Virtual Boy está muy guapo por cierto está muy guapo y a mí me lo esperaba mucho peor yo cuando lo compré este año en 2021 además en Japón y bueno me lo enviaron y aluciné y digo hostia pensaba que pensaba que era mucho peor está divertidísimo está muy gracioso el problema es más bien anatómico el tema del soporte y todas esas cosas es incómodo la vista también un poquito raro pero al final como es pantalla roja pues eso todo eso al final cuando te las quitas acabas viéndolo todo hay un trasto para adaptarlo a sobremesa no sé lo vi en un canal no recuerdo ahora de quién pero hay como algo para hacerla con sobremesa los juegos además tienen algunos divertidos el Teleroboxer a mí me encanta tiene algunas cosas muy buenas pero sí que es verdad que no se planteó bien el Mario Clash es la esencia de Nintendo que hacíamos son juegos muy divertidos y con cariño todos tienen su puntito eso es sí tienen su puntito original y aparte de eso la primera vez que probé el HTC Vive que era algo muy o sea tuve la oportunidad cuando todavía no se estaba vendiendo fue el primer visor bueno bueno de verdad ¿qué es? no sé las HTC Vive fueron las primeras sí sí fueron las primeras gafas de realidad virtual en las que te podías mover libremente por la habitación agacharte tirarte por el suelo coger cosas con las manos o sea podía hacer un montón salieron más o menos a la vez que las Oculus Rift pero eran mucho más avanzadas en cuanto a que el nivel de de ¿qué voy a decir? ah me sale en inglés y no en español el nivel de precisión que tenían para los sensores del casco y las manos era milimétrico o submilimétrico creo que era ya y era de los primeros una burrada una pantalla muy buena con mucho ángulo de visión o sea era una pasada o sea te metías en otro mundo literal y cuando todavía no habían salido había un par de estudios en España que tenían un kit de desarrollo y me invitaron a ir a uno de ellos un estudio que ya ya cerró por desgracia pero me invitaron a ir ahí a su estudio de desarrollo desarrollaban experiencias y pequeños videojuegos y demás y tenían allí una sala montada súper grande con las cámaras para poder moverte con eso y fui allí disfrutaste como un niño además me dejaron aquí una hora y pico con el casco haciendo el lío y por la aventura estás allí en tu patio de recreo lo disfruto muchísimo qué guapo qué guapo bueno pues no sé yo creo que hemos hecho un repasito un poco por tu parte personal tu parte coleccionista tu canal y no sé te emplazo a cuando quieras volver a aparecer por aquí a seguirnos cuando quieras unirte en algún twitch si quieres hacernos algún día alguna partida algo a doble lo que te apetezca sí 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 muy genial agradecerte una vez más pasarte por el canal y no sé pues si tienes algo que decir ahora o pues nada pues muchísimas gracias por haberme invitado siempre es un placer conocer a más gente y sí cuando quieras estamos de vuelta vale tío y cuando cuando te vengas por aquí por Barcelona pues ya sabes echamos unas unas cervecillas ahí y hablamos de de videojuegos que es lo que nos lo que nos mola al final ¿no? te tomo la palabra muy bien pues nada gente gracias por vernos aquí tenéis a Rescue os invito a a seguirle en su canal Rescue Gamer ya dejaré también el enlace en la descripción y nos vemos por aquí espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima luego chao chino chino india spade byland usa ussr japan 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 round one fight 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 you Gracias.